¡Suscríbete al canal! Cuando tus hijos hagan deporte, asegúrate que lleven Maltin Power. Así te quedarás tranquila porque van a estar preparados en mente y cuerpo. Maltin Power, energía nutritiva y natural. Adelante, Dr. Borda. Muchas gracias, Elena. Muy amable. Y ahora me dedijo a ustedes en su casa. Señora, ha visto que en su piel pueden haber aparecido pequeñas zonas de inflamación que quizás tengan una cabecita blanca, dolorosa. Son muy desagradables. Debe tener usted muchísimo cuidado, pues podría ser mucho más peligroso de lo que cree. Ahora, aprendamos cómo combatir, cómo tratar los forúnculos. ¡Ojo con eso! Muy bien, doctor. Buen día. ¿Qué tal? Recuerdo mucho en la época de mucho más joven, en la playa, que efectivamente salía un granito en la pierna, por decirlo, y ese granito iba creciendo, creciendo, y se hacía de todo para tratar de combatir este proceso infeccioso de piel que iba avanzando sin poder hacer mucho al respecto. Por supuesto, doctor. Y es muy importante saber cómo tratarlos. Y en el programa de hoy vamos a recibir muchos tips para saber cómo tratar los forúnculos en diferentes estadios. Perfecto, excelente. Vamos a buscar a nuestra asistente. A ver, vamos a ver, Elena. Muy bien, hoy día nos acompaña la persona que está sentada en el número 47. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenida! Muchas gracias. Permíteme, por favor. ¡Hola! Muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Felicidades, Abre! Vamos a ver nuestra asistente de mi día. Permíteme, para poder abrocharte acá. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Patricia. 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 Bienvenida, muy bien. Yo la dejo con el doctor. Gracias. Patricia, acompáñame por acá, por favor. Vamos a conversar un poquito. ¿Qué cosas son? ¿Alguna vez se ha pasado haber tenido un granito, no podía ver, inmanejable, por decirlo de alguna manera? ¿Has tenido, que han diagnosticado eventualmente, un forúnculo alguna vez? Ay, doctor, sí. Mayormente cuando era, bueno, en la adolescencia. Me salía el bendito... Tipo acné. Tipo acné. Yo me... Ajá, ahí tenemos un primer error. De acuerdo. Para entender un poquito todos, ¿qué cosa es un forúnculo y qué hacer al respecto? Tenemos una animación o una imagen. Acompáñame, por favor, un momentito. Vamos a ponernos por acá. Esto que se denomina forúnculo, en realidad viene a ser lo que se conoce con el nombre de foliculitis. Foliculitis. ¿Qué quiere decir? Hemos dicho siempre que la terminación itis significa inflamación. Esto es causado por un germen en particular. No quiere decir que estas infecciones las cause solamente este germen, pero es el más frecuente. Y lo tenemos acá. Es muy, muy, muy común. Se llama el Staphylococcus aureus. Staphylococcus dorado, muchas veces. Así se le dice. Y es parte de nuestra flora normal de la piel. Es decir, que si nosotros hacemos un raspado y eventualmente lo pasamos al microscopio, vamos a encontrar este germen. Lo que pasa es que en ese momento está en un estado de equilibrio. Cuando se rompe el equilibrio o el germen encuentra el sitio ideal para proliferar, es que se producen estas infecciones. Vamos a ver algunas zonas de aparición donde son más frecuentes la presencia de los forúnculos. Acompáñame, por favor. Vamos a mí. Muy bien, Patricia. Tú me has dicho que has tenido estos problemas principalmente en la cara. Y esto tiene relación, como lo has dicho, en el proceso de la pubertad de la juventud. ¿No es cierto? Porque hay cambios hormonales que le dan a nuestra piel mayor cantidad de secreción grasa. Es decir, los folículos donde sale el quiste. ¿Por dónde te salía normalmente? A ver, vamos a ver. En la frente. En la frente. Vamos a pegarlo. Lo pegamos ahí. Vamos a hacer así. Listo. Salió ahí. Ahí queda la aparición de un forún. Hay otra zona sumamente importante. A ver si la puede descubrir. Y acá, bueno. A mí también me salía en la parte de acá. Ahí. Muy bien. En la parte de acá. Es más frecuente, te diré, en una zona en la cual hay más vellitos, que es la axila. Y además se produce muy dolorosamente. O sea, vamos a ponerlo acá. Y hay una zona que también, por el hecho de no estar expuesta, de no estar lo suficientemente aireada, estar siempre oculta, no le damos la importancia que se necesita. Pero es una zona muy frecuente que se produzcan estos forúnculos. Y lo vamos a hacer así. Miren. Ya habrás adivinado. Porque en realidad, los glúteos, los glúteos son una zona donde suelen salir estos forúnculos. Primero, porque hay roce con la ropa interior. Hay mayor humedad. El cuerpo lo mantiene caliente, por lo tanto, los poros se abren y facilitan el ingreso de estos gérmenes que encuentran su sitio ideal, proliferan a manera de esta lesión. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver una demostración de cómo es que progresa un forúnculo si es que uno no hace el tratamiento adecuado a tiempo. Acompáñame, por favor, ven, pues. Rica en vellosidad. Vamos a suponer que esta es la zona de una ceja. ¿De acuerdo? Esta es la zona de una ceja. Y una niña, señorita, se está haciendo la depilación de la ceja sin haberse lavado la cara primero, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace? Y encuentra que tiene una pestañita que está fastidiando y que está desordenada. Entonces, sin lavarse la cara, sin tomar las medidas preventivas, sin lavarse las manos, comienza y hace así. Ajá. Y se lo saca. Lo vamos a poner acá. Como en nuestra piel normalmente tenemos estos gérmenes, encuentra el sitio y viene el estafilococo. Tan, 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 y se mete acá. ¿Ok? Primer paso. Hay la invasión en una zona especializada donde se va a meter este gérmen. ¿Qué es lo que sucede? Uno o dos días después. Pasamos a la siguiente mesita. El gérmen comienza a proliferar, comienza a hacer su daño, ¿de acuerdo? Ojo, ese es un buen momento para que usted se dé cuenta y puede incluso, señora, no lo tome a mal, pero con un lapicerito usted puede marcar la zona de enrojecimiento. ¿Por qué? Porque si al día siguiente nuestra zona de enrojecimiento está más allá de lo que hemos marcado, ese es un signo de gravedad. Ahí ya comienzan a haber problemas un poco más serios y viene la tercera fase. Acompáñame, por favor. Entonces ya hay otra cosa. No solamente está rojo, sino que también se ha focalizado y hay una zona blanquecina. Esto está, se puede apretar y se hunde. Eso quiere decir que ya hay colección de pus. Muchas veces hay que hacer un corte, drenar el pus, drenarlo para que ahí penetre el antibiótico, ¿de acuerdo? Pero no se puede tratar de cortar y sacar el quiste. Esto es un quiste lleno de pus. Entonces, a ver, vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña demostración de cómo podríamos tratarlo en una manera, en un inicio, ¿de acuerdo? Esto no se debe hacer en un forúnculo infectado. Esto se puede hacer cuando el forúnculo está a manera de quiste, sin inflamación. Pero lo que quiero que entiendan nuestros amigos es que esto es una bolsita. Y esa bolsita a veces solamente se tiende a abrir. Cuando yo quiero sacar un forúnculo completo, no puede estar inflamado, porque ahorita vamos a explicar. Entonces, yo hago un corte a manera de un ojal, ¿de acuerdo? Así. Y me voy para este lado, hacemos este corte así. Tenemos que sacar con piel. Normalmente esto se hace así. Muy bien. Y yo saco piel entera, pero sacamos la bolsita en la que está el quiste. Muy bien. Y así es. Y sale con piel. Pero cuando está infectado, como lo hemos visto, muchas veces lo que hay que hacer es solamente hacer un corte acá y drenar el pus para que el cuerpo solito lo saque, cierre esta herida. En un futuro se sacará después la bolsita en la que está el quiste sebáceo infectado. ¿De acuerdo? Básicamente eso es lo que hay que hacer. Ahora vamos a ver cuándo ir al médico. Eso es sumamente importante, porque evidentemente esto uno no lo puede hacer en casa. ¿De acuerdo? Acompáñame, por favor. A ver, a ver, a ver. Muy bien. Hay que tener muchísimo cuidado cuando uno presenta un forúnculo en el rostro. ¿De acuerdo? Esto sí es sumamente importante en el rostro. Porque cuando uno tiene un forúnculo en esta zona, la posibilidad que migre y que pueda producir una infección mucho más profunda es altísima. Por lo tanto, cuando uno tiene un forúnculo en el rostro, incluso puede necesitar hospitalización y antibióticos a la vena. Ojo con eso. ¿De acuerdo? Luego, ¿cuándo acudir al médico? Si se presenta fiebre. Eso es importante porque ya quiere decir que no es un tema local. Ya quiere decir que hay un trastorno sistémico. Puede ser incluso que la bacteria esté en nuestra sangre, llegando a producir una septicemia. ¿Qué más tenemos por acá? Cuando demora más de dos semanas, por ejemplo. Cuando un forúnculo demora más de dos semanas, esto obliga a que la persona tenga que ir a un tratamiento, ya sea por un dermatólogo o un cirujano. Cuando reaparece. Uno lo aprieta, sale y vuelve a aparecer. No solo reaparece, sino generalmente reaparece mucho peor que como estaba originalmente. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Cuando hay mucho dolor. Cuando hay mucho dolor, quiere decir que está invadiendo zonas un poco más profundas o se ha acercado mucho a una región llena de ganglios y esto puede producir molestias. Tenemos también las complicaciones que pueden causar los forúnculos. Acompáñame. Vamos. Cuando uno se revienta uno de estos forúnculos en la carita, de hecho va a producir mucho más cicatriz. Si usted quiere evitar las cicatrices, no se apriete los forúnculos. ¿De acuerdo? Entonces cicatrización, pero con una lesión cutánea permanente a manera de cicatriz. Infección cerebral, hemos visto cuando hay problemas, especialmente en la cara y esto, puede haber infección hasta el cerebro. Meningitis por estafilococo. Meningitis por estafilococo. Se ve. No es raro. Se ve. Shock séptico. Quiere decir que la bacteria ya ingresó hasta nuestro torrente sanguíneo. Eso se llama septicemia. Y por manipular mal un forúnculo, puede haber septicemia y shock séptico. Finalmente, osteomielitis. Esto es cuando ya se ha profundizado tanto este forúnculo que puede tener incluso contacto con el hueso. Esto es cuando ya se ha profundizado tanto este forún.